Hola a todos y bienvenido al canal nuevamente a RxNake Esta vez vamos a hablar sobre el Part 3.3.6 El que llegará la próxima semana, November 28 Lo que gustaría, obviamente es nuestro defensor de tipo fluido, legendario El cual dice que se enfoca más en un solo enemigo La primera habilidad va a hacer daño a un enemigo dos veces Basado en su ataque y su defensa Algo muy similar a por ejemplo DJ Yosser Dice que va a reducir la vida máxima del enemigo Similar a como hace Height Y a su vez va a curar al aliado con la peor vida La habilidad número dos se llama Berserker El cual tenía algo de razón Creo que es un poco más similar a un buffo más que nada Porque dice que incrementa la tasa crítica Gana un stack de Géminis Cuando Lian y sus aliados utilizan una habilidad básica Cuando Lian vence a un enemigo Va a revivir a un aliado Va a restaurar porcentajes de su vida Basado en los porcentajes de su vida máxima Solamente una vez por batalla De acuerdo Dice que Géminis incrementa la velocidad y la defensa de Lian La cual estará Esta que abre Y que no se puede remover en turnos consecuentes Eso me recuerda demasiado a lo que es JunQ Directamente es casi lo mismo En el cual mientras esté activa este tipo de buffo Si es que es un buffo o una pasiva Va directamente a acumular y acumular daño y defensa Daño y defensa Pero en este caso es directamente velocidad y defensa Por lo tal llegará a un punto en el que seguramente Lian Se moverá rápido Y va a aguantar demasiado Y gracias a que su defensa va a hacer su daño Va a ganar mucho más daño La tercera habilidad Va a dar incremento de daño crítico A Rian y al aliado con el mejor ataque O sea los dos TPS por ejemplo De tu equipo Va a quitarle sus debuffos Haciéndolo algo débil contra Tricky por ejemplo Va a entregarle Heaven por ejemplo Cielo o Paraíso A Rian Le va a dar Vigerante A un aliado Lian después va a ganar un turno extra Después de utilizar esta tercera habilidad No es afectada por ningún Enfriamiento de habilidades De otras aliados Efecto de cielo Lo que hace es que va a incrementar La defensa del personaje que tenga esto Por otra sería Por ejemplo Rian Cuando Rian Activamente utilice su primera habilidad Va a llamar a un aliado Con el buffo de Vigilante Para hacer un ataque y de asistencia Con sus habilidades básicas Me recuerda demasiado a Sean Ping O si no A Alicia Vemos que el buffo de Vigilante Lo que hace también es que Incrementa el porcentaje del ataque De quien aliado que lo tenga Cuando el personaje aliado Utilice sus habilidades básicas Va a llamar a un aliado Con el buffo de Heaven O sea Va a llamar a Rian Para que Rian utilice un ataque de asistencia Ok 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 O sea Rian va a llamar a un aliado Para atacar Y después El aliado va a atacar Con su ataque básico Y va a llamar a alguien más De acuerdo Eso es demasiado Daño Y mirar un poco más A los gemelos Por ejemplo Así que nada Vamos a ver que Su resonancia Número 2 Después de activar No Después Después de comenzar el combate Esto es la habilidad Los ataques de Rian Va a ignorar Cierta defensa del enemigo O sea No va a hacer daño verdadero Pero cierto porcentaje Será ignorado Si Valeria Está en el equipo Y ella reciba El buffo de vigilante El daño De las habilidades básicas De Rian Tanto como de Valeria Serán mayores De acuerdo Me gusta esta mecánica Su resonancia Número 4 Hax the Ashen Si hay una habilidad En enfriamiento Más 20 puntos De velocidad Resonancia Número 6 La primera Habilidad Si Liam Tiene Heaven Dian Va a hacer un ataque De persuasión Con su ataque Básico Después De que Él haya Hecho Un ataque Ok Tenemos a Sachiko Un personaje Soporte De elemento Infernal De 4 estrellas El cual Ella se enfoca En dar buffos A todos los aliados Su primera habilidad Los golpes De esporas Va a hacer daño A un enemigo Basado en el ataque De ella Tiene la chance De infligir Aturdimiento Al enemigo Por un turno La habilidad Número 2 Deseos Sortunos Va a dar A todos Los aliados Velocidad Y a su vez Va A Dar Puntos De acción Los enfermimientos De esta habilidad No son afectadas Por otras habilidades De aliados O enemigos En general Como por ejemplo Número 2 No lo puede afectar La tercera habilidad La resmal De conejo Va a dar A todos los aliados Subida de ataque Un escudo El cual Escudo Es equivalente A la vida máxima De esta chico O sea Quiere tener Muchísima vida Con ella Y mucha velocidad Por ejemplo Y quizás El sed de océano Muy seguro Sí Muy seguro Esta habilidad Y sus instrumentos No son afectados Por ninguna habilidad En general Sí Definitivamente Quiere tener Mucha vida Mucha velocidad Y sed de océano Sí o sí Resonancia Número 2 Lo que Wishes Afecha Su segunda habilidad Un nuevo efecto Así lo agregado Al comenzar El turno De cualquier Compañero Les va a dar Tasa crítica A su vida Ok Eso es muy bueno Hace Ves Lo que viene siendo Su cuarta resonancia Cuando ella De los buffos Los compañeros Se van A curar Ellos mismos Con 2.5% De su vida Máxima Por cada buffo Entregado Hasta 10% Por turno O lotar 4 buffos Máximos Por turno Que de ella De Se pueden curar Es muy Pero muy bueno Es como una curadora Secundaria Por ejemplo Resonancia Número 6 Afecta Su segunda habilidad Un efecto Hacido Agregado Después De utilizar Su segunda Habilidad O su tercera Habilidad Va a reducir Los enfriamientos De las habilidades De los Compañeros Pero todos Todos Los compañeros Los compañeros De infernal Van a hacer Daño extra Después de Hacer un Daño Crítico Esta coneja Está Pero muy Pero muy buena Básicamente Te da un montón De buffos Caza crítica Subida De ataques Subida De adversidad Te da Puntos de acción Te reduce Los Los Enfriamientos Te da Mucho más Daño Eso es básicamente Una mejora De Tio Che Honestamente Muy Pero muy buena Se puede conseguir Desgraciadamente A nuestro Personaje De evento Vamos a conseguir Esta A limpiar El Capítulo Número 2 Episodio 10 De la historia O Cuando lleguemos A cierto Nivel Cierto rango De puntos De guerra Después De esta Utilización Y se nos Va a dar Una copia En el correo Una vez Hayamos Hecho Estos Metas Por ejemplo Tú como yo Que estamos Ya al finalizar El juego Si llegamos A estas condiciones Vamos a recibir En el correo Por ejemplo Después de esto Vamos a tener Lo que viene Diciendo La tienda De las skins La cual Podemos conseguir Puntos A través De ciertos Rangos En el punto De guerra El knockout Y el Farseto Fantasía O en futuros Eventos Realmente Estoy buscando En esto De futuros Eventos Porque Depender En rangos Altos No es tan fácil Honestamente Dice que Solamente Podemos comprar Las skins Que no tenemos Disponibles Por ejemplo Eventos Que no son Los eventos Principales Son los secundarios Los podemos Conseguir Nuevos Recursos El cual Es directamente El Hunter's Tipot En el cual Al gastar Estamina Vamos a conseguir Puntos Los cuales Puntos Podemos Canjear Por cositas Como por ejemplo Si Cositas No sé Exactamente Que cosas Pero Cositas En general También Tenemos Otro Evento En el cual Es El gacha Boom Boom En el cual Igualmente Después De agarrar Ciertos Apuntos Podemos Conseguir Canjearlos Por discos Dorados Cristales Y cositas Incluyendo También Tenemos El Scratch Off El cual Es como El bolotito De lotería El cual Tenemos Que hacer Puntos De guerra Para poder Conseguir Puntos Y sacar Cositas Desgraciadamente La mayoría De casos Son basura Pero Podemos Ser Afortunados Sacar Aprimos Legendarios Disco De oro Cristales Y otras Cosas También Tenemos En Royal Flush El evento De arcana En el cual También Podemos Sacar Cositas Por ejemplo Tenemos De personajes Disponibles A Liam A Genie Y Y a Ethan Ethan Es un personaje Que honestamente Creo que No ha estado Disponible Después De su Banner Hace 8 meses Así que Después de 8 meses Tenemos a Ethan Disponible Y completamente Es un buen Personaje En resonancia Número 2 Para aquellas Personas Que no Quieran Igualmente Genie Se ve Muy Su Valor En resonancia Número 2 Desgraciadamente Ethan Diría Que vale Mucho Más La pena Y Diría Pues Parece Gustarme De momento Una vez Llegué Ya A la Actuación Vamos A ver Sus Sentimientos Y como Son Los Porcentajes Tal cual Y a ver Que Tanto Funciona Pero De momento Yo diría Que Ethan Resonancia Número 2 Muy Buena Inversión En personajes De brillo Tenemos A Sean Pin Un personaje Pero Muy Pero Muy Bueno Es Creo El Mejor Personaje Soporte Ofensivo Optimizaciones Por ejemplo Tenemos Lo que Hiciendo Los La Nueva Historia Son 12 Capítulos Completamente Originares Se puede decir Y Los Que Tenemos Hoy En Se Van A Poner Lo que Diciendo El Atrás Para Personas Que Quieran Conservar Y Deer La Nueva Historia O La Vieja Por Ejemplo También Utilizaciones En El Cuatro Vamos Vender Las Piezas Por Ejemplo Más De 100 Piezas Con Una Doble Confirmación Por Ejemplo Ha Mejorado El Knockout Otra Otra Optimus De Report Updates Explaining Current Depuis Rounds Courses Dicen que Han agregado Una pantalla Para Ver Los Pultos De Ahorita O Los Anteriores Por Por Ejemplo No Apply Enable Strip Y Never Crono Estas 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 Ya Las Voy A Restartar Han Cambiado Igualmente Cosas Del Point World Cosas No Siento Que Vale A Pena Mencionar De Momento Pero Dicen que También Han Mejorado Lo que Hiciendo Las Descripciones De Los Personajes En Las Carerías Han Agregado Un Poquito De Guardar Imágenes Oh Espera Un Momento Puedo Guardar Imágenes Lo Cual Nos Permite Localizar Nuestra Los Personajes De Galería De Forma Vertical Y Que Pueden Ser Compartidas En Nuestras Redes Sociales Me Interesa Eso Ok Han Arreglado Ciertos Cosas En El Cuar Directamente Si Ana Contra Ana Batallan Se Convierte En Una Batalla Muy Larga En El Cuar Han Optimizado Esto Cuando Nuestro Inventorio De Equipamiento Este Lleno Dicen Que Van A Agregar Una Nueva Notificación Para Que Nos Indiquen Que Esto Ya Está Lleno Por Lo Contrario Se Va A Comprir En Oro Como Sabemos Hoy En Día Ya Se Ves Han Optimizado El Material Lab El Cuar Han Reducido Los Requerimientos Para Ciertos Grupos De Personajes Recordemos Que Hay Ciertos Grupos En El Cuar Ocupamos Tener Si O Si Dos O Tres Personajes De Brillo Legendarios Lo Cual Es Completamente Muy Imposible Hacerlo A Menos Que Eres Muy Afortunado Pero Después De Eso Chicos Es Realmente Todo Lo Que Tiene Esta Actrización Sé Que Bien Que Es Demasiado Leer Sé Muy Bien Que Tuve Pausas Leyendo Lo Que Es Si Es Que Realmente Vale La Pena O No Pero Esto Es Completamente Todo Como Dijimos No Tenemos Eventos Sobre Dion Tampoco Es Similar Al Eventos De Ita Que Simplemente Pasó Pero Al cambio De Eso Tenemos Nuevos 12 Capítulos De